Esta semana, en Deportes Más Que Fútbol. ¿Puedo poner de pie, por favor? No hay problema. Ya, y yo pensé que yo jugaba al volo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto y mucho más en Deportes Más Que Fútbol. Solo por las pantallas de Viva Deportes.